Música Cierto banco premedia hasta que te la mete, queremos justicia para esta familia No hay derecho a Cierto banco, todo lo quiera para él Queremos la vación en pago para nuestro compañero No hay derecho que después de haberle atasado el banco en una cantidad desorbitada Quiera subastarlo por la vital de Trencia y aún así siguiendo reclamándole en las costas Música 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 Música